Don Bernabéu Yarzún, padre de Don Laurindo y Doña Mirta, administraba el antiguo matadero. Algunas carnicerías pertenecientes a Don Livo Gallardo, Don Edulio Gómez, Don Benedicto Yarzún, Doña Bernardita Loaiza, Don Clemente Álvarez y Don José España. Era muy sacrificado porque el matadero, que había el matadero viejo, como le digo yo, era un piso de cemento nomás, con una canaleta en medio, ahí uno lavaba todos los tripales, las guatas, todo. Bueno, ese matadero estaba ubicado justamente en la curva donde está el animal, camino a Huilla. En ese tiempo no había ningún medio moderno ni muy rápido para bajar los animales. Mi papá le exigía en el municipio tener un carretón cubierto con latas, era completo cubierto y con tapa, por el polvo, por todo eso. Así que él, como tenía el carretón, lo habilitó y teníamos el animal igual, digamos, como para conducir del matadero hacia la carnicería de las carnes. Bueno, un tiempo también se trabajó, el matadero estuvo malo, en mal estado, y hubo que trabajar al aire libre, ahí mismo, pero a pleno invierno, como eran los inviernos acá, trabajamos al aire libre afuera, ahí no me tocó tanto a mí porque yo ya estaba estudiando, pero otra hermana, una hermana, de las tres que somos, una de ellas más, laurindo, una de ellas le tocó también trabajar mucho, hoy día profesor está en Yau Yau, pero a ella le tocó trabajar mucho también en el matadero al aire libre, con viento, con lluvia, con frío, con todo.